Música Hola, en el video de hoy te voy a enseñar como crear tu propia papelería bonita Música Para esta idea vamos a hacer stickers sin usar una impresora Para hacerlos vamos a necesitar etiquetas, existen de varias formas, tamaños y colores Y lo único que vamos a hacer es pintar y dibujar sobre las etiquetas Música Y listo, ahora ya las podemos usar Música Para esta idea vamos a necesitar resina, la ponemos en un recipiente y la revolvemos Y ahora la vamos a decorar Para darle color pueden usar colorantes o pigmentos como por ejemplo sombras de ojos Y también voy a agregar glitter Lo revolvemos Música Y ahora vamos a necesitar un molde para tapas de cuadernos Ponemos la resina en el molde y la esparcimos para que cubra todo el molde Música Música Y volvemos a repetir los pasos de recién para hacer la otra tapa del cuaderno Música Y una vez que la resina se endureció la quitamos del molde Música Y ahora ya lo podemos armar Ponemos la tapa de atrás, las hojas y arriba la otra tapa Música Y ponemos estos ganchitos para carpetas Música Y listo, ahora tenemos un cuaderno hecho por nosotros mismos Música Para esta idea vamos a necesitar hojas de colores Y un troquelador o sacavocado Yo voy a usar uno con forma de círculos Pero pueden usar cualquier otra forma Música Una vez que cortamos varios círculos Vamos a poner pegamento por la parte de arriba Y lo sujetamos con uno de estos ganchitos Música Música Esperamos a que el pegamento se seque Una vez que se secaron quitamos los ganchitos Y lo último que vamos a hacer es pegarlos a un trozo de cartón Para que estén todos juntos Música Y listo, ahora ya los podemos usar para escribir notas Apuntes, recordatorios o cualquier otra cosa que ustedes quieran Música 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 Para esta idea voy a recrear esta idea que hice hace muchos años Que siento que nadie recuerda Vamos a necesitar espuma de afeitar Y colorante o tinta líquida Lo vamos a poner sobre la espuma de esta manera Y con un pincel vamos a esparcir el colorante sobre la espuma Tengan en cuenta que la forma que hagan se va a copiar sobre el papel Ponemos el papel sobre la espuma por unos segundos Levantamos el papel Y con una regla quitamos la espuma Esta espuma que sobró la pueden reutilizar para pintar más papeles De esta manera Música Pueden usar este método para pintar otras cosas Como por ejemplo sobres Música Pueden combinar varios colores para lograr diferentes estilos y diseños Música Y ahora pueden usar estos papeles como cualquier otro Pueden escribir, dibujar o imprimir lo que ustedes quieran Música Música Para esta idea vamos a necesitar un marco de fotos Vamos a quitar la parte de atrás Música Y ahora vamos a necesitar una plancha de corcho La corte para que sea del mismo tamaño que el marco de fotos Música Música Y listo, ahora ya la podemos usar como pizarra para poner cosas Pueden poner recuerdos, fotos, horarios o cualquier otra cosa que no quieran olvidar Para esta idea vamos a hacer tizas o jices Para hacerlas en recipientes con agua vamos a poner pintura o colorante Y un poco de yeso Música Lo revolvemos Música Tiene que quedar una consistencia espesa Y lo ponemos en un molde Música Esperamos unas horas para que el yeso se endurezca Y listo, ahora ya las podemos quitar del molde y usarlas para dibujar Música Para esta idea vamos a necesitar marcadores que no sean permanentes Y vamos a necesitar una bolsa de plástico Vamos a usar los marcadores para pintar sobre el plástico Y rociamos agua donde acabamos de dibujar Y lo vamos a apoyar sobre una hoja Música Puedes hacer muchas combinaciones de colores y diseños Música Y así es como pueden hacer un efecto de acuarelas usando marcadores Música Para esta idea vamos a hacer un anotador Yo hice este recuadro Si lo quieren usar en la caja de información les dejo el link donde lo pueden descargar Juntamos y ordenamos las hojas Ahora vamos a poner pegamento en la parte de arriba de las hojas Y la sujetamos con estos ganchitos Música Lo vamos a dejar así por aproximadamente una hora Y una vez que el pegamento se secó ya los podemos quitar Y listo, ahora ya lo podemos usar Música Para esta idea hice este recuadro de reproducción para escribir notas o recordatorios Si quieren usar esta imagen en la caja de información les dejo el link donde la pueden descargar Vamos a recortarlos Música Yo los imprimí sobre papel manteca para que tuvieran este efecto translúcido Pero pueden hacerlo sobre cualquier otro tipo de papel Y ahora ya los pueden usar para notar recordatorios, notas o cualquier otra cosa Música 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 Para esta idea en un recipiente con agua vamos a poner detergente para platos Y pintura acrílica Lo revolvemos Música Y con un sorbete soplamos para que se hagan burbujas Música Y vamos a apoyar un papel sobre las burbujas Música Pueden hacer esto de muchos colores Música Si quieres que el papel tenga más diseño podes poner las burbujas sobre el papel Y esperamos unos minutos a que el papel se seque Y listo, ahora ya los podemos usar como cualquier otro papel Música Y eso ha sido todo, si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi facebook, twitter y mi instagram donde me puedes seguir Y mandarme una foto si haces algo de mis videos Chau Chau